En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se desarrolla el concurso Crea tu Máquina Goldberg, en el que participan establecimientos de todo el país. De los cinco seleccionados en el país, representando a la región del Maule, solo está en carrera el Colegio Lucila Godoy. Nosotros participamos en el concurso Crea tu Máquina Goldberg de la Universidad de la Pontífica Universidad Católica de Valparaíso y quedamos entre los cinco finalistas. El concurso consistía en crear un circuito donde una serie de patrones, por ejemplo, tallas de dominó, circuitos con agua, con aire, por ejemplo, en general es como las canicas moviéndose y que tenía que terminar encendiendo una luz, una lámpara. Esa era como la tarea del circuito. Para avanzar en el concurso se necesitan votos en redes sociales. Somos el único colegio, por eso necesitamos su apoyo, como para ganarle a los demás y así representar a la región del Maule. Por otro lado, desde el establecimiento manifestaron estar orgullosos de sus alumnos. Bueno, a nosotros la información nos llegó mediante UTP, o sea, medio UTP, que la Universidad Católica de Valparaíso se comunicó con ellos. Y nos preguntaron si queríamos ser parte del concurso de la competencia. Ahí se lo mencioné a los chiquillos del electivo de física y accedieron a participar bastante animados. Hasta el 28 de octubre se puede votar por el Colegio Lucila Godoy de Linares en las redes sociales de la Universidad Católica de Valparaíso.